A ti que no te sientes buena madre, que no tuviste el parto natural que soñaste, o tuviste una cesárea, que no pudiste amamantar, o el parto fue lo más doloroso que has vivido. Cuando viste por primera vez a tu bebé y no pensaste, es la cosa más bella de este mundo. No sabes quién es el padre, te enamoraste de otra persona de tu mismo sexo, porque eres madre adolescente, o tuviste que ocultar que eras madre, o tus hijos tienen alguna discapacidad, o decidiste adoptar, o te hicieron creer que después de los 60 ya no hay deseo. Y te sientes culpable. Y te dicen que no amamantes en público. Ya pasaron seis meses y tu cuerpo no volvió a ser el mismo. Decidiste abortar. O decidiste que tu sobrina, tu perro, o la hija de tu mejor amiga ya es suficiente para ti. Fuiste padre, y ahora eres madre. Te embarazaste después de los 40, y educaste a tus hijas e hijos en el feminismo. Te fuiste a ligar o llegaste tarde por tus hijas a la escuela, porque estás exhausta, cansada, agotada, porque te gritaron mamacita y estás hasta la madre. Hoy es tu día, y quizá nadie se dio cuenta porque la tele, el radio y el internet hablan de una mujer, una madre perfecta, inexistente. No te angusties, porque la mejor madre es, aquella que es madre lo mejor que puede. Hay muchas formas de ser mujer y ser madre. Y siempre son a toda madre. Hay muchas formas de ser mujer y ser madre. Hay muchas formas de ser mujer y ser madre.